También es interesante notar que este tipo de estructura no estaba en el tabernáculo. Ya sabéis, el tabernáculo, esa tienda que hizo hacer Moisés por tal como se lo mostró Dios, cuando se hizo el templo de Salomón, se dio este matiz como algo también muy interesante a tener en cuenta. Sabéis que la tienda se montaba y desmontaba, era toda una cosa lisa, cambió aquí, la cosa cambió, era un edificio sólido. Miremos el punto número 5. Altar del incienso. No sé si os estáis dando cuenta dónde está ubicado. Este era un altar pequeño de oro plateado, 1 de Reyes 6.22. Es el corazón de la nación de Israel, y su humo de olor dulce es la oración y la vida espiritual nacional ideal de Israel. Es decir, a Israel como debe ser. Sabéis que tenían la simbología de las oraciones que subían hacia el Señor. Y estaba ubicado precisamente frente al lugar donde se correspondería estar el arca de la alianza. Por tanto, las oraciones ascendían hacia el Señor, que aparecía sobre el propiciatorio, la tapa del arca de la alianza. Punto número 6. Mesas de los panes. Mirad también el gráfico. Una vez lo tenéis localizado, leemos, en estas mesas bañadas en oro, según 1 de Reyes 7.48, estaban el pan y el vino, símbolo de la carne y hueso, es decir, la humanidad de la nación de Israel. Y diréis, bueno, ¿y por qué estaban dispuestas así? Bueno, ¿por qué será? Si no es por una comparación con el cuerpo templo. Pero mirad ahora también el punto número 7, porque nos va a dar paso a mostrar después una serie de textos bíblicos que nos van a dar una gran percepción del por qué lo que nos va a decir aquí. Mirad el punto número 7, dice la lámpara. Ahora, si miráis en lo que sería el cuerpo de esta figura, no sé si percibís que no hay una sola lámpara de siete brazos, un candelabro de siete brazos, una menor A, sino que hay más. Hay 10. El número total fue de 10 lámparas menor A por siete luces. Ya sabéis que cada una tenía siete brazos, lo que da un total de 70. Esta es la nación de Israel Shabbat, el sábado, es multiplicado 10 veces, lo que implica la era mesiánica de descanso en todo el mundo, es decir, la paz. Bueno, yo diría que es un poco distinto quizá este concepto, porque luego hablaremos sobre el 10 y el 7, estos 70. Sí que es cierto esto que nos está diciendo de israelitas del éxodo descendientes de Jacob, que fueron los que entraron precisamente a estar en su lugar. Pero la era mesiánica, bueno, de esto se podría hablar bastante, multiplicado por 10. El 10 ya sabéis que en el fondo es el número de Dios y además es un número de completo. Por tanto, nos está hablando de un proceso completo, de una serie de tiempo en la cual finalmente sí que habrá paz. Pero la era mesiánica en sí, evidentemente, en la Tierra no es una era de paz. Muchos entienden que esto van a ser mil años aquí en la Tierra de paz. No va a ser así. Son cosas que hay que matizar. La era mesiánica, depende de cómo se llegue a entender, puede significar muchas cosas distintas. Por tanto, bueno, hacía falta notar esto, pero de aquí me gustaría sobre todo que os deseéis cuenta de que eran 10 candelabros por 7 brazos, total 70 lucecitas. Mirad ahora también, recordando esta imagen, el punto número 8, el porche, que no sé si lo veis en la parte baja, lo que sería la zona del bajo vientre, la zona sexual, tanto de varón como de hembra también, la zona de la cadera. Pues mirad, esta antecámara, el Ulam, según se registra en 1 de Reyes 6, 3 y 2 y 2 de Crónicas 3, 4, corresponde a la pelvis humana, las caderas, y por tanto, la procreación a través de los genitales masculinos y femeninos. Número 10, 10 fuentes, no sé si lo veis aquí donde pone lavers, 5 y 5 a cada lado. ¿Veis como si fuera al finalizar los brazos? ¿Qué tenemos al finalizar los brazos? Las manos, ¿no? ¿Y qué tenemos en las manos? Dedos. Y si no hay ninguna anomalía, hay 10 dedos, 5 en cada mano. Bueno, digo esto porque ya sabéis que ha habido personas gigantes que se encontraron con 6 dedos. Pues bien, 5 fuentes de agua de bronce estaban al norte y 5 en el lado sur, por el pórtico. Esto significan los 10 dedos de las manos. Las fuentes fueron para el lavado de la sangre de los sacrificios, según se registra en 1 de Reyes 7, 38 y 2 de Crónicas 4, 6. Ya sabéis que esto también era distinto en el tabernáculo. Había una fuente. Aquí no, había 10. Número 11, Joaquín Boaz. Bueno, Joaquín Boaz era precisamente las dos columnas que tenéis aquí, que serían la simulación de las piernas. Los pilares de bronce por el gran pórtico se llamaban Joaquín y Boaz, tal como se registra en 2 de Crónicas 3, 17. Y las piernas del hombre templo. Se trata de dos centrales híbridas que simbolizan los reyes, David y Salomón, la guerra y la paz. Bueno, es una explicación más que se da, ¿no? Y que ya sabéis que precisamente la masonería utiliza estas dos columnas para sus logias. Una vez más, los plagios. Siempre los plagios de Satanás. Punto número 12, Mar de Bronce, que estaba compuesto de 12 toros. Si os fijáis aquí, es lo que veis a la izquierda, en esto azul, en esta redondita azul, con una serie de toritos que aparecen en rojo. ¿Qué era esto? Esta era una gran cuenca de agua para que los sacerdotes se laven las manos y los pies. Segunda de Crónicas 4, 2. Representa a las doce tribus de Israel cruzando el Mar Rojo. El agua simboliza el espíritu de Elohim, de Dios, y también su simiente. Sobre el asunto del agua también hablaremos en esta conferencia. Trece. El altar de sacrificio. Que si veis aquí, está justo en la parte de abajo de lo que serían las piernas. O sea, una equivalencia a los pies. Al este, segunda de Crónicas 4, 1, forman los pies del hombre templo. Al tiempo que simbolizan los pies del rey Mesías y el reposapiés, como era la costumbre de la época, según segunda de Crónicas 9, 18 y Salmo 110, 1. Ya veis que da unas significaciones para todo esto. Una vez mostrado todo esto, vamos a ir aún con unos detalles más. Las prendas del vestir del sumo sacerdote, que eran blanco y oro. El exterior del templo de Salomón se hizo de los bloques de piedra caliza más blanca brillante. Su color corresponde a las prendas de vestir de blanco del sumo sacerdote, que se usa en el día del Yom Kippur, el día de la expiación. En los días restantes del año, sin embargo, llevaba las prendas de oro, y estas corresponden al interior de oro del templo. ¿Os estáis dando cuenta? Por un lado, ahora ya nos habla del edificio, de la estructura. Por fuera era blanco, por dentro estaba recubierto de oro. La simbología de las vestiduras en el mismísimo sacerdote también. En su libro, Los templos y el servicio del templo en el antiguo Israel, del año 1985, páginas de 169 al 171, el profesor Menachem Haram, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, proporciona algunos detalles de cómo el mobiliario del Mishkan, tabernáculo, corresponden a las prendas del sumo sacerdote. Otros estudiosos han notado esto también, y Ezequiel 16, del 10 al 14, describe la nación de Israel como una mujer, esposa de Elohim, del Señor, de Dios, vestida con el mobiliario del tabernáculo, que poco a poco se transforma en el templo, según el versículo 14. El sueño de Jacob y el templo. Ya veis que aquí nos lo está ligando prácticamente todo. La tradición judía nos dice que Jacob, el padre de las doce tribus de Israel, vio el templo en avance en su sueño en luz. Ya sabéis que luz era el otro nombre de Betel. Después de ver los ángeles que subían y descendían por una rampa, escalera, dice en Génesis 28, 17, este no es otro que, o no es otra cosa que, casa de Elohim de Dios. Y en el versículo 19 cambia el nombre del lugar a Betel, casa de Elohim, que es también una designación para el templo. Más tarde cambia de nuevo a el Betel, casa de Elohim de Elohim. En el capítulo 35, 7, y Elohim, a su vez, le cambia el nombre a Israel, o sea, Dios le cambia el nombre. En el capítulo 35 y versículo 10, como se muestra abajo, la cabeza levantada de Jacob corresponde a un elevado lugar santísimo, ahora esto lo vamos a ver, y a su almohada de piedra, que aparece en el capítulo 28, versículo 11. En otras palabras, mientras dormía sin saberlo, la cabeza y el cuerpo de Jacob se convirtió en un modelo para el templo que se construyó finalmente en la cima del monte Moria por el rey Salomón, tal como aparece en 2 de Crónicas 3.1. En la actualidad, este sitio es llamado Haram al-Sharif, por los árabes, y el monte del templo, por los israelitas y otros. Y mirad ahora esta imagen, donde nos dice Jacob visualiza el templo. Veis a Jacob, o lo que representa a Jacob, tumbado, durmiendo, y acostado, reposando su cabeza sobre una piedra, que luego él, precisamente, que hace, la unge con aceite, y es cuando dice, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Si os dais cuenta, mirad qué similitud tan interesante con el edificio del templo de Salomón, su cabeza en el lugar santísimo, su cuerpo, el tronco, en el lugar santo, luego las columnas, Jaquín Boaz en las piernas, hasta llegar al altar de los sacrificios en los pies. Gracias. 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 Gracias.